Hola, me dicen que si este canal es de gastronomía y pues no hay otra cosa que hacer plebes, todo lo demás está cerrado y hoy vamos a hablar de los tlayoyos, fuimos en búsqueda porque nos los recomendaron y pues nos dirigimos al mercado que es donde más venden y literal en todos los puestos venden tlayoyos pero aquí nos pareció mejor plebes, aquí se toma mucho el boi y pues yo quiero coquita, yo quiero coquita con estos pacoyos ahorita voy a buscar una la yoyos la yoyos en el yoyo ni te esperaste dale otra mordida el molote yo llámalo con queso el molote con queso tiene una rejita de chile, epazote y el queso está rico después están los tlayoyos, estos están los rellenos de albejón albejón que es chicharo deshidratado muy bueno y esta es una empanadita empanadita aquí de pollo de pollo de pollo ay mamá mmmm esta bien rica me gusto estamos en el mercado iniciamos con la clase de botánica y remedios naturales para los bebés si si piscola de caballo para los riñones y esta es manzanilla si mmm esta la más se puede hacer a coser y ya se puede hacer a desinflamar si esta cuánto la tiene 5 y esta que es arnica para las heridas para desinflamar y esta que es para desinflamar jeje ¿alguien más? ¿qué es eso que tiene? ¿qué es eso que tiene? es un mejor ¿qué es eso que tiene? ¿qué es eso que tiene? es un brijol tierno para los tamales ah para los tamales ¿qué quieres llevar Valeria? manzana ¿manzana? ¿de la verde o de la roquita? no de la roquita ¿cuánto la tiene? 20 kilómetros ¿a cuánto? 20 kilómetros 20 kilómetros ¿qué llevo? ¿medio kilo más? si medio kilo ¿y quieres probar ese tomate? no me gusta el tomate ¿este es tomate? el tomate de riñón ah caray hay chives el franoteco y el champetín ¿puedes coger las piezas? si si hay una pieza de margarita ¿y es? una pieza de margarita ¿y es? ¿dónde? ¿con dos para acá? ¿que me da? si te voy a hacer tesito aunque no quieras si me los tomo yo soy mucho de tesito me voy a llorar ¿de qué? no gracias toma un video vayas ya íbamos de regreso a casa cuando vimos este puestecito y dijimos que será y pues eran nieves plebes y pues hay que probarlas no 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 estamos en helados el papi y él es el papi voltea papi saluda papi saluda papi jajaja jajaja está bien rica la nieve el papi bien buena se pone los lunes y miércoles aquí en la esquina de el chócalo de Saka Puxle recomendados vamos 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 pues se dejó venir la lluvia y vamos a disfrutar nuestro tesito de manzanilla y gracias Ayotzin pero vamos ah we talk on the phone every night love to hear your voice i sleep well and i know that you're right you should know you should know you've been gone for way too long now if i can lay down beside you oh 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 that's all i wanna do i hope that you're safe and that i will see you soon if i can lay down beside you oh i would even if you're gone i won't forget you you're all i know what i need and i ain't changing even if you're gone i will remember you're all i know what i need and i ain't changing if i can lay down beside you i would i would when nothing really matters that's all i wanna do i hope that you're safe and that i will see you soon if i can lay down beside you i would i would if i can lay down beside you i would i would when nothing really matters that's all i wanna do i hope that you're safe and that i will see you soon when nothing really matters if i can lay down beside you i would 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 Gracias.